Estamos aquí no solo participando, sino coadyuvando a medida de nuestras posibilidades para que esto sea posible. Por eso vuelvo a hacer la invitación. Hay cinco CDCOMs, cada uno con diferente número de computadoras, donde sin costo puede cualquier niño accesar a una de ellas. Tiene que ir el niño ahí solicitar y que le den un horario para sus tareas. Gracias por ver el video.